Hay acontecimientos en la vida que solo se viven una vez. La grabación en directo de este recopilatorio es realmente importante. Desde Central y Ponaeri, Javi Vos y el mismísimo Márquez Cubero. En vivo y en directo, los Reyes del Vinilo. 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 En cabina de Ponaeri, desde Central Rock, Javi Vos. Presentando CD número 1 desde Raid Master Vol. 2 Live at Ponaeri. Reyes del Vinilo. Reyes del Vinilo. Reyes del Vinilo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bumper. Gracias. 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 Gracias.